hola qué tal amigos cómo están soy su amigo antonio bienvenidos nuevamente a mi canal numismática corazón de plata y pues en esta ocasión les quiero platicar acerca de una moneda de 25 centavos de eeuu del año 2000 la cual se vendió por la cantidad de 1092 dólares con 50 centavos pero antes de seguirles platicando acerca de esta moneda y el por qué se vendió en esa cantidad de dinero me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que vayan y participen en el sorteo de los 65 mil suscriptores el cual vamos a llevar a cabo una vez llegando a los 65 mil donde vamos a regalar tres bonitos premios el primer premio va a ser una moneda de una onza de plata de la serie african wildlife el elefante del año 2015 ley 999 de la república de somalia de 100 chilings el segundo premio será una moneda de una onza de plata también del año 2015 una chinese silver panda de ley 999 de 10 yuans y el primer premio va a ser una moneda de una onza de plata también del año 2016 ley 999 una gorila de espalda plateada de 5 mil francos de la república de congo creada por ngc en una condición proof like 69 lo único que tienen que hacer es ir a la descripción de este vídeo donde les voy a dejar el link del vídeo del sorteo con las indicaciones de cómo participar recuerden que solamente las personas que estén suscritas a mi canal y que comenten en ese vídeo van a poder participar en el sorteo en vivo ok amigos pues les decía esta moneda de 25 centavos del año 2000 del estado de maryland acuñada en la casa de moneda de filadelfia se acuñó por error en una plancheta o cospel de una moneda de 5 centavos de eeuu es por eso que esta moneda es un error de la casa de moneda eeuu y la cual se vendió en la cantidad de mil dólares mil 92 dólares con 50 centavos en el año 2006 esta moneda fue subastada por la casa de subastas heritage actions y esta moneda es graduada por la compañía profesional de graduación anax en una condición ms 67 esta moneda está un poco descentrada hacia la parte inferior del lado izquierdo más o menos hacia las 6 30 en el reloj así es que ya lo tienen ya lo saben amigos esta moneda fue una moneda que se encontró en el cambio es una razón más para que ustedes estén atentos cada vez que reciban su sus monedas cuando hagan alguna compra y las miden miden detenidamente de los ambos lados de la moneda como les digo esta moneda es de la serie de los estados y territorios de eeuu es una es un programa que comenzó en el año de 1999 y terminó en el año 2009 después de esa de esa programa siguió la de las parques nacionales de eeuu así es que ahí lo tienen amigos es una hermosa moneda como podemos ver en un lado de la moneda donde dice de online state estas son el segundo año que se acuñaron estas monedas de este serie de los estados y territorios de eeuu y esta moneda fue acuñada por error sobre una moneda o sobre un cospel de una moneda de cinco centavos de eeuu de níquel ok amigos bueno pues eso es todo por esta vez espero y les haya gustado el vídeo cualquier duda pregunta que tengan háganmelo saber por medio de un comentario y no olviden suscribirse al canal también para activar la campanita de notificaciones para cuando llevemos a cabo alguna alguna transmisión en vivo pues youtube les notifique que que lo estoy llevando a cabo o cuando suba algún nuevo vídeo ok amigos bueno pues eso es todo por esta vez se despide su amigo antonio de su canal numismática corazón de plata y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos cuídense mucho un próximo vídeo ¡Gracias!